Viendo con más información en este caso y es que Karol G se robó todas las miradas en la premiere de la próxima película de Barbie. Barbie, la muñeca más famosa de todos los tiempos, tendrá una película de live action por primera vez con más de 100 millones de dólares de presupuesto. La cinta aspira a ser la gran apuesta de Warner Bros. para 2023. De hecho, miles de personas que la esperan con ansia se han hecho notar en internet pues es tendencia desde antes de su estreno. Una vez puedo ver las imágenes tanto de la alfombra rosa del estreno de la película de Barbie en donde creo que Karol G tiene la canción oficial o intro de lo que es este tema de Barbie de la película. Es hecha o interpretada por Karol G, ahí pueden ver en pantalla, en donde la bichota mayor pues deslumbró la alfombra con su cabello rosado, característico de Barbie. En donde como mencionaba la nota, Barbie, un gran ícono de la infancia de muchas personas de hace muchísimos años, en donde sacará como otras ya películas para niños su live action. En donde está la protagonista de la película de Barbie es Margaret Robbie, que fue la que hizo el papel de, ay Dios, ¿cómo que se llama la película esa? Ajá, la que hizo la película esta de que estaba, el que se parece el Guaston y ella se me puso el nombre. Esa del cuadro de suicida, en la que hizo el papel de Harley Quinn, es la misma que va a ser el papel de Barbie. Pero que, que Yaelin es más bonita que Karol G. Ay, ya no lo había estado aquí, te escuchas, te dice. Es que ya fue la que hizo la canción. Sí, porque te estoy diciendo, pero yo te estoy diciendo que Yaelin es más bonita que Karol G. Claro. Karol G parece de repente un hombre sin maquillaje y sin la cara como media. Ay Dios mío. ¿No entiendes? Susurro, patito. Te vas a cuidar de mí. Tienes que decirlo, Yaelin es más bonita que Karol G. Eso usted no tiene que ofenderme a mí en comentarios ni en nada, porque es una realidad. Villalona que se cuide. Comenten ahí abajo. Karol G es más fea que Yaelin. Yaelin es más bonita que Karol G. Natural. Natural, porque es una preciosura. Tú no la has visto. Es más, antes sin la cirugía. Usted ve a Yaelin, Yaelin es una muñequita. Adelante de Karol G. Sí, porque a Karol G la estudiaron el otro día y ella dijo que no, porque una Photoshop y me pusieron feísima. No, ¿por qué usted así? ¿Tú te acuerdas? No, ahí se pasan y la chupan. No, 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 no. Diario, ustedes son malos. No. Malos no. Eso fue por una revista y le hicieron un Photoshop. ¿Quién es más bonita para ti? ¿Qué le chupan la cara? Se ve. La pusen como un caramado. ¿Qué es más bonita para ti? ¿Qué es más bonita para ti? ¿Qué es más bonita para ti? No, las dos son bonitas. No, no. Él tiene que un lado no son iguales, no son gemelas. Es que cada uno tiene su belleza distinta. Para mí las dos son bonitas. Es que están entre ellas dos. Entrellado, entre ellas dos. Entrellados otras mujeres. Bueno, para mí Karol G. No, 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 no. Anda, el diatre, para los gustos de los colores. Tiene una vez más Jailín a este país. Para los, no, no es Dema. Para los gustos, los colores. Yo respeto la decisión de ustedes que para ustedes, ella se llama que Jailín es más bonita. Pero para mí, Karol G. es más bonita. Aquí en el máster hay un coro que diciendo que Karol G. Todo el mundo. Pues, ¿sabes? Se respeta la decisión de ellos, porque para sus ojos, Jailín es más linda que ella. Pero para mí, Karol G. es más bonita. Para mí, como yo la veo para mí. ¿Y por qué? Porque no vamos con una foto. Me gusta más. ¡Ay! ¡Ay, vea! ¡Ay! No, no. Esto se acabó aquí mismo, amable. Esto se acabó aquí mismo. ¡Ay, Dios! Ella no me haces. ¡Eh, no, 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 no! ¡Qué me haces! ¡Huye! ¡No! ¿Qué hiciste? Pero tú no te escuchas. No, 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 espérese, comadre, espérese. La tortilla, la tortilla, la tortilla, la tortilla. ¡Comadre! No me dejas terminar de hablar. ¡Oh, madre, espérese! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame terminar de hablar! ¡No! No, mira, no digan eso, que ustedes hay una cosa de... No, no, espérese, 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 espérese. ¡No! Usted tiene que saber lo que va a hablar aquí. Pinto, huye. Yo no terminé de hablar. A mí me gusta más. A mí me gusta más. Karol G. Yo no terminé de hablar. Ustedes no me han terminado de hablar. ¡Da, da, da, da! Ellas fueron que se pusieran a vocear. Ellos se pusieran a vocear. Me gusta más la forma que Karol G. se cuide su cara de ella. Para mí es más linda, más linda que Karol G. Para mí es más linda, que Karol G. más linda que Jailín para mí. Y eso. Y ya, dime. Dejente de estar diciendo cosas que yo no he dicho. Que yo no he dicho nada de eso. Una suerte que está grabado. Dejente de una cosa llena de eso. ¿Eh? Sé tan bien. Dejente de relajarse en coro con esto. No, no, de aquí no está. ¿Fue usted que habló? No, usted no está hablando nada. Yo me sorprendí. No, yo me sorprendí. No, me sorprendí. Yo nada más dije, porque me gustó. Y yo así que hablando de vocear. ¿Qué? A mi favor. Dame el favor. Bocato Grupo Pinto. No, 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 ya no, ya no, ya hay nada. Bocato Grupo. Hay que ser un poca con Camila. Sí, por favor. Lo vamos a hacer para la plataforma que paga. ¿Cómo que se llama? Patrio. Patrio. Vamos a hacer vaina para Patreon. Claro, pues no podemos ganar. YouTube. YouTube. Yo tengo años. YouTube. Yo espero que amable no corte ese pedacito que lo voy a utilizar. No. Atreve a... Eso fue. Ya. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer.